hoy vamos a jugar al simulador de la tienda de cartas día no me acuerdo qué día es qué episodio es la verdad quiero empezar el episodio pidiendo perdón porque llevo cuatro días sin subir vídeo de este simulador perdóname vale no quiero rencor entre nosotros sólo quiero besos amor y abrazos dicho esto hoy vamos a hacer un montón de cosas lo primero que vamos a hacer es abrir porque yo para tener cerrado prefiero no hacer nada así que nada que vamos a hacer hoy me he dado cuenta de que sí es cierto de que las mesas dan mucho dinero pero los ítems es decir todo lo que vendemos da aún mucho más dinero y quiero sacarle más potencial también me he dado cuenta de que esta habitación es enorme y como iba comentando en los últimos episodios ahora mismo la habitación esta es fea es como muy sosa está apagada está le falta luz le falta color entonces opa fijaos lo de los tapetes esto es nuevo no hay os acordáis que en el último episodio le dimos clic con esto puede ser que funcionará creo que fuimos aquí hicimos boom o algo así y creo que se puso el tapete a pues bueno pues mira qué bonito queda esto nuevo vale dicho esto que vamos a hacer vamos no sé si os va a gustar la idea o no pero os pido paciencia porque hay potencial vale vamos a fusionar todo lo de venda de ítems y las mesas en esta habitación y esta habitación quedará como almacén vale el objetivo de hoy es dejar toda esta habitación llena de ítems y mesas y muy importante empezar a vender cuantos más ítems mejor quiero desbloquear todos los ítems que podamos para vender un montón vale quiero empezar a ganar cada día mínimo cinco mil dólares sólo por ítems vale diréis esto está vacío de esto quería hablar me he dado cuenta también de que esto da muy poco dinero y me parece una pierda una pérdida de tiempo así que provisionalmente lo vamos a dejar aquí quizás luego lo usamos vale pero bueno de momento lo voy a dejar aquí vale aquí está se ocupa mucho no y quizás lo usaremos más adelante vale así que os voy a contar lo que vamos a hacer hay el problema es que lo hubiese tenido que hacer sin clientes bueno no pasa nada diréis no ni qué vas a hacer vamos a poner mesas tal que así vale es decir vamos a poner aquí una tercera voy a poner enganchada para que quede ahí está no queda para nada no queda para nada feo ni nada diréis no ni qué tienes pensado mi idea era poner las mesas aquí al lado del cristal para que les dé la luz y tal la verdad que tiene pinta que son gente que no sale mucho de casa y luego poner toda esa pared estantería vale también que es algo que quería hacer para que le dé color y demás y luego todo esto dejarlo vacío y poner estos muebles de aquí que son muy interesantes de momento no lo vamos a comprar pero os lo enseño estos de aquí donde están estos son muy caros pero puedes poner una barbaridad de ítems puedes poner muchísimos y quedan muy guay entonces mi idea es poner todo eso estanterías todo esto estanterías y aquí o más mesas o las estanterías que os acabo de enseñar vale así que poco a poco sin ningún tipo de prisa vamos a ir moviéndolo diréis noni es buena idea así porque si os fijáis las mesas no se llenan nunca entonces pienso yo que tenemos un montón de mesas aquí hay espacio no si hay espacio tenemos mira fijaos ahora vale aquí hay demasiadas de hecho una una mínimo una vamos a venderla vale porque tenemos 13 vamos a dejar 12 de momento y a ver vendemos esto perfecto ganamos algo de dinero también aunque como veis de dinero vamos bien vale la idea es dejar o nueve mesas o poner una más aquí así pero yo creo que lo vamos a dejar así a no ser que vea que se llenan si se llenan quizás ahí sí que me lo pienso que ha dicho ha dicho algo de estas cajas a faltan claro es que eso está vale la hemos cagado creo porque dimitri el kiwi el maldito kiwi nos está poniendo restablecer estante y ya me lo ha movido todo los mazos esos para ahí tío la madre que te parió a no no iban aquí a perdón te he gritado innecesariamente perdóname vale vale pues vamos a seguir moviendo estanterías como veis queda guapo y hay espacio de sobras vale el problema a ver vamos a hacer una cosa de momento voy a poner las mesas aquí yo creo que vamos a vender una de cada fijaos está esto vacío mi idea es tener de todo en el almacén y cuando falte algo que lo llenen enseguida y por lo tanto necesitamos a alguien un poquito más rápido que dimitri porque dimitri sin querer ofender al pobre chaval es un poco lento el desgraciado la verdad rápido no es vale no me funéis por este comentario pero la verdad que rápido no es vale yo sigo moviendo estanterías o lo y cómo lo vamos a hacer en la esquina problema de las esquinas que siempre queda feo bueno de momento ponemos esto aquí ahí está hostia pues así no queda del todo mal así no queda mal poniendo mesas así ponemos esta no puedo porque no puedo porque está está mal puesta no imagino ahora no porque hay gente no vale claro lo que os digo que ahora con gente es un poco complicado tenemos la luz aquí hay que llenar esto no perfecto vale pero como veis yo creo que queda guapo mira ahora ahora si podemos poner la mesa ahí está vale esto quedaría tal que así pero si os fijáis ahora mismo hay seis mesas vacías literalmente tenemos 12 mesas seis están vacías bueno ahora ese se va asentar no a no sólo va a mirar bueno como veis hay un montón vacías por lo tanto lo veo una tontería al menos de momento tener tantas mesas quizás podríamos tener 9 intentar llenar esa 9 y vender más ítems porque realmente nos quedan muchos ítems por vender creo que nos quedan sobre todo figurillas no sé si también tapetes de juego y cosas así vale pero esto queda tal que así vamos a abrir unos sobres ahí espera la costumbre hostia espera que ahora moviendo los estantes no me acordado de pedir cosas y aquí nos falta de todo tenemos que pedir un montón de cosas vale pues vamos a pedir a ver necesitamos dados pero que hace esto aquí vamos a contratar al otro go reclutar os presento a angus mic velocidad de reabastecimiento muy rápido vale y el que tenemos ahora el kiwis normal es decir pasamos de normal a muy rápido eso sí cobra 400 dólares al día pero es algo que creo que necesitamos estamos haciendo mucho dinero hoy vamos a empezar a ganar mucho más dinero así que no nos podemos permitir el fichaje este vale no va a venir hasta mañana pero está a punto de estamos a punto de cambiar de día así que no hay problema bueno es que claro ahora hemos movido tendremos que hacer cambios y organizar todo por ejemplo aquí por ejemplo tenemos los cómics estaría guay también aquí no sé por qué hay sobre que haya sobres aquí la verdad que es una sorpresa bastante grande pero bueno de momento vamos a pedir y luego vamos organizando aquí hay cómics también madre mía la que me ha liado el kiwi la que me ha liado el kiwi la madre que lo parió a ver mira tengo una idea aquí tenemos una caja vacía voy a poner esto ya lo con la caja vacía vamos a organizar un poco esto porque es que aquí aquí nos han liado una espectacular y diréis don y por qué es eso porque el reponedor si tú no se lo prohíbes te pone todo donde quiere y claro te jode la organización tan guay que tenía yo por aquí por ejemplo los cómics estos vale que es el volumen 3 vamos a aprovechar que esto está vacío para ponerlos aquí vale y darle un espacio a cada cómic luego estos sobres me los voy a llevar estos son los nuevos no que desbloqueamos en el último episodio a no son estos son donde están hay verdad que lo pusimos rápido en el último episodio y no tenemos espacio para ellos vale pues yo lo veo clarísimo vamos a comprar otra estantería vale de momento esto lo ponemos por aquí voy a comprar otra estantería por aquí y vamos a poner los nuevos sobres vamos a empezar a organizar todo un poco por favor porque esto está bastante uy espera estamos a punto de llegar a nivel 31 y podremos desbloquear una nueva expansión que de momento no voy a usar porque bueno la voy a usar porque quizás con eso viene viene menos gente pero será eso de ahí entonces la voy a desbloquear a ver si viene más gente pero no la vamos a usar para nada vale voy a comprar un estante de estos típicos vale lo vamos a buscar vale todo esto que lo llenen dimitri y el nuevo vale paso yo de trabajar vale ponemos esto aquí pegado pero que hay ahora pegado y aquí vamos a poner los nuevos sobres vale vamos a empezar a organizar todo bien por dios porque esto la verdad que da muchísimo toque vamos a hacer una cosa este es el volumen 2 no si vale pues lo ponemos aquí perfecto este es el 3 el 3 tiene que ir arriba vale lo llenamos todo oh tío que hay gente esperando perdón perdón hoy va lo siento mucho caballero es que no se ha acostumbrado a que se nos vaya al cajero eso la verdad que no me acaba de gustar del todo me cobra 400 dólares al día podría tener la decencia ya que cobra tanto de quedarse hasta que se vayan todos pero bueno vale cobramos nosotros y vamos a terminar el día vale vamos a terminar el día empezamos a organizar esto ahora como veis es un poco descontrol pero no pasa nada nada estará organizado esto está vacío y que podríamos empezar a pedir nuevos productos terminamos el día vale casi 100 clientes han venido hoy fijaos en las estadísticas de ganamos de artículos 4500 dólares al día y de las mesas 3200 hoy mi objetivo es que en ganancia de artículos ponga como mínimo mínimo 5.000 aparte que también para ganar experiencia cuantos más ítems vendamos mejor voy a voy a pedir por aquí hay que pedir este muñeco y hay que pedir tapetes de juego que el tapete este es este también vale pues sacamos la etiqueta y voy a pedir por aquí pues figuritas hay que pedir de todo también bueno se va llenando todo un poquito no dados hay cajas verdes hay que pedir vale voy a pedir caja ambientadores he visto que faltan las cajas verdes hay que pedir vale por aquí hay que pedir las cajas rojas también perdón hemos empezado el episodio un poco todo descontrol pero esto también es parte del simulador vale pues creo que estará fuera el nuevo trabajador verdad es este ya están es este a no perdone que el nuevo trabajador también era calvito como tú y donde a mira que está buenos días que tal es que sois iguales los dos vale le voy a decir que re re establezca re hasta re establezca re bueno eso ya me habéis entendido no y le digo que no que los que estén sin etiqueta no no lo llenen vale pues aquí tienen trabajo el kiwi y el otro tienen trabajo bueno es que el kiwi ni ha llegado aún claro porque no ha abierto si no abro no no viene vale así ha llegado perdón kiwi perdón que me estaba metiendo contigo pero has llegado vale esta caja la tiramos van a tardar pero nos van a llenar todo parece que no pero hemos hecho un montón de cosas y debería estar todo bastante organizado vale muy importante ahora nos queda algo muy importante hay que comprar vale de momento esto lo voy a dejar aquí ahora mismo esto es para nosotros no viene nadie así que perfecto voy a pedir estanterías de estas cuantas puedo pedir una no puedo pedir ninguna la madre que me parió vale pues durante el día voy a pedir estanterías de estas y es muy importante que cada estantería tenga su caja su sitio si hacemos esto no van a tirar cajas al suelo vale pero para eso necesitamos más estanterías pero bueno estoy viendo que de momento tenemos por aquí una estantería vacía así que voy a aprovechar para colocarla deberíamos organizar la tipo estantería de sobres estantería de cajas de sobres estantería figurilla pero bueno de momento para no tener cajas en el suelo pues así creo que vamos bastante bien no trabajador debería ir un poquito más rápido vale andando anda igual de lento pero poniendo las cosas y que va más rápido vale aunque aunque no lo parezca os lo juro vale así que ponemos esto por aquí bien y que todo se va llenando así que ahora sí vamos a abrir unos sobrecitos vale falta ordenar no estamos falta hacer un montón de cambios en la tienda pero de momento lo que hemos hecho es un traslado rápido de la tienda vea la tienda y la tienda ve pasa a ser un almacén que también habrá que organizarlo bien pero bueno de momento así creo que estamos bastante bien o para 62 dólares claro estas cartas sí que estaría bien venderlas o para 154 que está pasando que esas cartas hay que venderlas es esta carta si son cartas interesantes jugositas y cantotas y hay que venderlas por ciento estamos a punto de llegar al nivel 31 que no me estoy fijando mucho en eso pero perfecto vale pues voy a tomar un día más de prueba vale de momento vamos a hacer provisionalmente esto lo voy a poner aquí vale provisionalmente pero hay muchísimos números de que quitemos una hilera de mesas al menos provisionalmente porque no se llenan nunca entonces prefiero tener 9 y ganaríamos todo este espacio para colocar las estanterías que os he comentado vale eso también me hace muchísima ilusión necesitamos colocar por aquí estas al menos esta jugos y está que nos han tocado aquí en un momento a ver espera no me las compréis aunque no tienen precio la ponga 206 dólares está 95 dólares vale o si ya se le han llevado a la redondeamos ya precio de mercado 22 y nosotros la tenemos por debajo del precio del mercado 25 perfecto para aquí un 45 dólares aquí también le subimos el precio vale aún así podemos colocar por aquí cartas que no están nada mal a ver esto al menos ahora va haciendo dinero se han llevado otra que ponemos por aquí me he terminado toda la primera página luego los dados rojos voy a ayudar un poco para llenar la tienda vale es no ni pero has contratado a dos para que lo hagan solos sí pero es que literalmente hemos llenado hemos llenado toda la hemos pedido de todo prácticamente entonces es mejor darles una ayudita ahora pillamos esto juegos de mesa que son son estos sí son estos bien las mesas que tal que las mesas de que hay un montón vacías y yo creo que al terminar el día estas tres las voy a vender y por aquí vamos a intentar hacer vamos a intentar comprar las estanterías que os he comentado vale y empezar a vender más productos por cierto esta estantería es la de las cartas super caras vale por aquí deberíamos tener un espacio de cada veo que de esto no hay si es cierto que lo estoy mirando en plan rápido pero dios que caro se han quejado de una vale igual seguro que es un pobre vale esto lo pongo por aquí yo me está poniendo nervioso que no hayan las cajas verdes desde hace un montón de rato vamos a ver si encuentro las cajas verdes por aquí porque si las hemos pedido hemos pedido tantas cosas a ver mira los libros me los llevo yo a ver si colocáis ya las cajas verdes deberían ir aquí a no porque no tiene etiqueta verdad no no tiene etiqueta vale vamos a hacer una cosa quizás me equivocado antes o están escondidas voy a pedir 8 vale y a ver ahora sí que debería estar el paquete ahora sí que no hay excusa es esto a mira lo veo hay acabo de encontrar justo el paquete cuando le he pedido bueno no pasa nada ponemos esto por aquí y ahora ellos ya pondrán el otro que me ponía nervioso no tener el mismo producto desde hace mucho y ahora la tienda se ve más colorida aquí podemos hacer un almacén más serio sigo diciendo que yo quitaría mesas porque es no se llenan nunca de hecho ahora hay más en la mitad vacía y pondría las estanterías que os decía el problema que esto no sé dónde ponerlos que esto sinceramente me da un poco de pereza en la verdad ahora gana mucho dinero a ver si ves y abres un montón de sobre sí pero ahora mismo más que abrir sobres estoy centrando en hacer que hacer la tienda pero bueno de vez en cuando unos sobres que también vaya pedazo de mierda de sobres están tocando no vale pues estoy por comprar la expansión vale porque tengo la teoría de que con la expansión viene más gente pero es una teoría vale 76 dólares esa está jugosita para venderla esa está bastante picantona a ver si toca algo bueno pues voy a poner a la venta bueno de momento aprovechando que tenemos esto lo voy a tener todo lleno vale ponemos todo esto por aquí creo que tenemos que girar la página del álbum pues estamos en la en la 2 vale bueno ya ves tú es que es lo que os digo cartas de 12 dólares en 13 dólares que son muy poco tío vamos a pedir en plan a pedir a comprar la nueva expansión perfecto quizás hoy si llegamos al nivel 33 también os digo que dos niveles ahora en mucho podemos comprar otra expansión vale como decía esa expansión ahora mismo no nos sirve de nada es sólo porque oye a ver si así viene más gente diréis no ni mueve las estanterías paso de momento lo dejamos así vale es que las expansiones no son del todo útiles a no ser que tengas toda una pared pero para tener toda una pared nos quedan como nueve niveles o siete niveles es bastante entonces de momento no nos sirve vale la tienda se va llenando quedan paquetes fuera quedan dos voy a ayudar a llenar todo yo mismo y luego vale esto ahora mismo no hay hueco para esto no creo que no vale pues de momento provisionalmente como esto está vacío lo ponemos aquí creo que no hay hueco quizás estoy ciego que también puede ser pero creo que no vale más que nada porque quiero la tienda llena para ver qué narices tenemos que pedir vale estas cajas son las rojas que están aquí y lo bueno de que si falta algo ellos mismos lo cogen de la estantería y lo rellenan entonces yo creo que con dos trabajadores y todo lleno podría ser muy útil vale esto tiene caja no lo sé la verdad lo ponemos aquí vale y ahora lo llenarán ellos mismos vale pero hay que ir llevándose esto aquí vale así que me voy a llevar todo lo que pueda y lo otro quizás lo tiro porque esto esto realmente es muy barato no me importaría para nada tirarlo vale vamos a pedir sobres de estos naranjas vale de los nuevos son estos de aquí vale por cierto aquí están el nivel 32 desbloqueamos nueva caja nos queda un nivel la pondremos aquí vale como todas las cajas estamos intentando mantener un orden estos cómics también hay que sacarlos de hecho no hay cajas moradas no tenemos cajas moradas porque no tienen etiqueta vaya caos de ahí todo esto porque los malditos trabajadores me han llenado las cosas donde no son diréis no ni es tu culpa no es mi culpa vale no es mi culpa hay que pedir algo más en la esto hay que pedir esto de aquí vale pues pedimos todo esto y luego voy a pedir un montón de sobres mira de los sobres nuevos no sé cuántos he pedido pero te pido más y yo lo que necesito son las cajas rojas vale que no sé dónde están ahora mismo es esto la caja roja es donde están la caja roja no me jodas que es justo lo que eliminado de la cesta es justo lo que necesito hagamos caja roja no cajas moradas perdón mira son estas cajas para estas cajas van aquí irían aquí y luego tenemos que sacar cositas esto vale lo vamos a poner en el almacén no sé si esto tendrá caja o no pero bueno lo ponemos aquí vale vale esto también tiene espacio así que lo ponemos aquí vale pues ya son las nueve se nos han ido todos los trabajadores vamos a cobrar nosotros mismos 18 dólares por aquí gracias buenas noches vale cobramos a todo el mundo y vamos a poner nuevos estantes vale bueno no no podemos de momento porque quiero poner los estantes estos que os he dicho y son realmente caros que tendremos que ahorrar para ganar un poco de dinero y poder ir comprando esos estantes vale cobramos por aquí pero dólares perfecto vale se van y la tienda ahora mismo queda tal que así y yo creo que aquí podríamos poner los estantes de estos que os comento vale y esto quizás podríamos ponerlo así o eso no mala la idea está o quizás de esto ponerlo así o a ver si queda bien quizá no queda bien también os digo a ver lo ponemos quizás pegado aquí bueno quizás no es el mejor sitio claro si ponemos todo pegado aquí a no espera y es el mejor sitio porque esta puerta no es para clientes es para trabajadores por lo tanto que quede un poco apretado no queda mal podríamos dejar esto tal que así que aquí no queda del todo mal vale y aquí poner las estanterías que os decía yo creo que así queda guay vamos a terminar el día llegamos en las estadísticas por cierto más de 100 clientes oye fijaos ganancia artículos hemos ganado un poco menos artículos pero yo creo que es porque teníamos tantos estantes vacíos que hayamos perdido algo de dinero voy a abrir enseguida vale no quiero perder el tiempo vale de estos son estos vale lo llenamos nosotros mismos y ahora en el nivel 32 vamos a poner las nuevas cajas vale antes de pedir nada voy a abrir unos sobrecitos que estos encima son los nuevos a ver si toca algo picante estaría guay una carta de mil dólares hoy me volvería bastante loco no me no me quejaría que nos toca una carta de 15 mil dólares aunque repito la que nos tocó de 5000 la verdad que me tiene muy contento nos está tocando pura caca nos ha tocado caca pero caca de la buena vale dicho esto voy a aprovechar para sacar estos cómics de aquí que tampoco deberían ir ahí no sé si los cómics tienen espacio pero bueno mira como aquí hay un cómic ponemos aquí estos también y aquí ponemos esto y ya pues quedaría todo bastante ordenado hay que seguir pidiendo cosas vale y luego tendremos que pagar las facturas también vale hay que pedir esto por aquí las figurillas rojas habría que pedir porque ya no hay apenas pedimos seis de estas perfecto vale pues de momento vamos a pedir esto y veo que faltan cajas o lo está llenando el no 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 si falta falta o vamos a pedir unas cajas de estas nuevas vale pedimos esto vamos a seguir pagando facturas o para 90 dólares bien no está mal con la carta para vender la verdad que queremos hacer tantas cosas que necesito el dinero vale entonces aunque sea 90 dólares más bueno la podemos vender a unos 120 dólares y yo creo que 120 se vende fácil podremos seguir comprando cosas esta no está mal tampoco vale vamos a poner todo lo que nos ha tocado por aquí perfecto está bien lo colocamos aquí vale ponemos precios y luego por aquí ponemos estas que son una mierda y las vendemos a 10 dólares son bastante mierda pero bueno vale mira 12 dólares vale pues está bien todo esto lleno vale esto esto de aquí veo que no tiene no tiene sitio aún vamos a a colocarlos para que tengan sitio no lo dejen en el suelo y ahora mismo la tienda está quedando muy bonita ya tiene el color ese que quería no queda tan sosa sabes hay que poner ambientadores por cierto bueno ya ves hay que poner ya de ya hay perdón la costumbre me iba a ir al otro sitio vale una vez tengamos todo hecho con las nuevas estanterías y demás me me gustaría empezar a organizar todo vale tipo bueno hay que pedir nuevas cosas pero es que joder no sé si tendremos dinero hoy vamos a ver si nos toca una carta buena y la vendemos pero me gustaría empezar a organizar todo mejor zona de figuras zona de tapetes todo porque es que si no es un poco caos claro queremos hacer hoy tantas cosas que no sé si nos dará para hacer todo la verdad no sé si nos dará para hacer todo lo que queremos hacer a no ser que nos toque una carta muy jugosa pero que si nos toca nos toca una carta muy jugosa luego me dolería venderla la verdad vale vamos a pagar las facturas pagar todo mil seiscientos cincuenta y cuatro dólares claro ahora tenemos un empleado que nos cobra mucho dinero la verdad vale de momento esto lo dejamos así vale hay que ahora sí ahora sí que le podemos dedicar tiempo a abrir sobres para empezar porque tenemos muchos y porque necesitamos dinero y también aparte del dinero necesitamos subir de experiencia sabéis que en este juego conseguir dinero es bastante asequible pero subir de nivel es bastante difícil y por no difícil no duradero 22 dólares para venderla no está mal así también seguimos desbloqueando en nuevas cartas que eso para completar el álbum está guapo pero sobre todo eso necesitamos seguir subiendo de experiencia vale porque si queremos desbloquear nuevas expansiones nuevas licencias y demás necesitamos cuanto más nivel mejor oye dame una carta de mil dólares por favor por fin bueno a ver no es de mil dólares la verdad hoy estaba viendo la tienda y ha quedado muy guapa quizás eso es lo único que nos convence no lo pondría contra la pared pero es que es de ambos lados vale vamos a abrir unos sobrecitos ahí hemos llegado a tres mil dólares así que vamos a comprar la nueva estantería vamos a comprar la nueva estantería opa 55 dólares no está mal que ya veréis que os va a gustar la nueva estantería está muy 147 dólares bien nos van tocando esas cosas haremos dinero es cierto que estaría mejor una de mil pero estas cosas no están nada mal vamos a poner ahora la nueva estantería os va a gustar mucho es una estantería muy top caben un montón de cosas mira es realmente es tan cara por esto porque puedes poner un montón de cosas vale mira por lo enseño la idea sería poner aquí tipo así vale más o menos en en medio las estanterías así habrían yo creo que apretadas cabrían tres vamos a encender la luz y empezaremos a poner objetos vale porque realmente las estanterías no nos cabe nada de hecho al revés quiero que todo tenga más espacio me gustaría por ejemplo fundas de tarjetas esto y compartimos espacio pues no que esta funda tenga toda una estantería está otra y así porque así tardaría más en terminarse y también estéticamente queda mucho más bonito vale hay de todo no aunque podríamos pedir algunas cosas no hay cajas moradas caja moradas no hay en él en el almacén doy por hecho que no y luego pues unas cajas amarillas no también que hay poquitas vale pues pedimos eso de momento y seguimos abriendo sobres a espera espera desabrir sobres tenemos que colocar las cositas aquí traviesas que nos han tocado vale esta la vamos a poner a 180 dólares se vende 180 dólares se vende 100% y luego aquí colocamos esta que la vamos a colocar a 11 dólares que no es nada del otro mundo pero oye ahora que estamos tan ansiados por el dinero pues lo necesitamos oye estoy muy contento tío la tienda está quedando muy chula vale seguimos abriendo de los rojos no sé por qué son mis favoritos la sensación que es donde salen cartas más interesantes hablando de eso creo que si queremos ganar dinero rápido podrían podríamos ir a la mesa de trabajo al banco de trabajo es donde puedes hacer cajas de cartas y hacer alguna de estas que te dan 200 o 300 dólares para ganar dinero rápidamente pero tenemos que seguir abriendo hostia que están saliendo cosas no veis a eso me refería hay que ordenar todo tipo por ejemplo no me gusta que hay dian figuritas aquí ahí no tienen que estar todas juntas vale y luego los tapetes lo mismo que aquí tenemos todos pero es que éste nos sobra lo iremos organizando durante el episodio tampoco tengo mucha prisa como veis apenas ya hay cajas en el suelo parece que lo del almacén funciona así que mejor que siga así tenemos mil dólares podríamos pedir algunas cosas pero mejor que eso vamos a seguir abriendo sobres tengo fe con que me va a tocar algo bueno vale ahora ya normalmente abro cartas por experiencia hoy es por dinero hoy busco dólares y que si no me toca una de mil que me vayan tocando de 50 60 dólares 100 dólares están bastante bien vaya mierda de sobres vea vamos a abrir unos sobres de estos dorados que son en principio los mejores sobres que tenemos ahora que nunca nos sale nada tío yo no es por ser desagradecido pero creo que estos sobres son los peores que hemos tenido en relación a nuestras cartas sabes tipo bueno 34 dólares pero creo que es el único sobre donde no nos ha tocado nada top y cuando digo top es top de verdad dicho esto hay que empezar a organizar esto de aquí vale ya veréis que aquí caben un montón de cosas cabe algo aquí y ahí es decir podemos meter un montón de productos pero estoy viendo que podríamos meter aquí para que quede ordenado que tenemos un montón tenemos un montón de tapetes y podríamos desbloquear más no y también tenemos un montón de figurillas pues podríamos meter quizás aquí los tapetes y figurillas para que quede todo junto porque si no me va a dar demasiado toque esté todo separado así que necesito una caja vacía y voy a empezar a organizar tenemos alguna caja vacía no no pasa nada mira voy a pedir esto de aquí vale vamos a pedir esta de aquí y lo ponemos y ya pues podemos usar la caja vale hay son las nueve y se me han ido los trabajadores no vale pues ya hablaremos ya lo haremos mañana vamos a cobrar a toda esta gente 10 con 92 gracias buena noche vale perfecto seguimos cobrando 18 dólares bien tenemos 2500 dólares vamos a empezar el día pagando las facturas y ya si luego lo que entre pues será limpio quería comprar otra estantería de esas pero sabe mal comprar tantas estanterías y que estén vacías así que vamos a terminar el día vamos a ver qué tal qué tal hoy ganancia artículos 367 700 dólares y de mesa 3400 dólares hemos dicho bien es sacando mesas porque ganamos lo mismo pero teniendo más espacio esto es una caja vacía de lujo vale pues vamos a empezar bueno espera vamos a abrir vale así mis trabajadores van ganando dinero y demás y nosotros vamos a colocar sigo colocando figurillas por ejemplo esta de aquí vale la colocamos tal casi vale perfecto aquí sólo se pueden meter 8 bueno 8 está bien vale voy a sacar etiquetas derecho clic derecho vale clic derecho clic derecho luego por aquí clic derecho clic derecho y luego hay que seguir metiendo cerdos no vale la estrella la estrella la estrella está a tope la voy a poner aquí vale sacamos la etiqueta y luego los cerdos lo que podríamos hacer o dedicarle otra balsa bueno no así está bien lo que voy a hacer es me lo voy a llevar vale lo voy a dejar aquí en el en el almacén tienen espacio los cerdos mira aquí está ponemos aquí hay me equivocado de cerdo creo mira el cerdo había aquí arriba también vale no no hay problema voy a sacar ya esto por aquí y luego necesitaríamos otra caja para sacar esto voy a pedir una de mazos azules que ya no hay vale voy a pedir esto voy a pedir sobre rojos también hay que pedir ya de ya voy a pedir 128 voy a gastar mucho dinero pero así lo llenamos luego unos mazos amarillos también voy a compra gorda la compra es bastante gorda vale los sobres amarillos estaban aquí bien voy a pedir ya porque me estoy arruinando y tenemos que pagar las facturas del día aún vale voy a colocar esto y lo que voy a hacer con la caja porque en principio lo podemos colocar todo o no pues no la madre que me parió no podemos colocarlo todo tiene más salido la me ha salido peor de lo que pensaba la jugada es sinceramente vale y el mazo azul ahora dónde está para colocar esto o no lo sé quizás no tenía caja aún así que lo ponemos aquí y y lo que necesitamos es una caja vacía para sacar los cerdos pero bueno así queda la estantería está podemos comprar más figurillas yo quiero desbloquear más figurillas vale podemos desbloquear estar aquí por 2500 dólares y está aquí por 5000 dólares y he dicho bien 5000 dólares pero bueno antes de nada aún nos quedan figurillas necesitamos cajas a ver necesito algo que haya muy poco y mira ya lo sé voy a pedir una de ambientadores voy a seguir ordenando vale esto me lo llevo lo voy a poner aquí vale intentando que combinen un poco los colores sabes para que quede más athletic vale y esto de aquí lo voy a colocar ahí está perfecto vale bien y ahora hay más figurillas ahora ya sí que hemos sacado todas las figurillas esto me lo llevo bueno pues ahora sí que cuando tengamos más dinero que cojones ya tenemos el dinero por lo pido ya ahí está tenemos la nueva estrellita que la vamos a poner aquí detrás para que combine vamos a pedir 12 olé 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 mira qué bien queda espera claro hay que ponerle precio 99 dólares creo que se venda sacamos esto por aquí y bueno esta estantería nos quedan tres huecos libres que iremos llenando a medida que compremos más figurillas que haría yo ahora poner otra estantería de estas con otra cosa o de momento ahora sí empezar a organizar mejor todo esto y luego vemos que podemos meter esa no es mala idea por ejemplo esta zona la tenemos súper bien organizada a falta de quitar esto creo que todo esto está bien organizado lo que sí podríamos ver es si hemos desbloqueado algo más por nivel que no teníamos quizás algún mazo nuevo bueno hostia en el nivel 33 que tampoco queda mucho queda poco más de un nivel podremos desbloquear otro mazo eso me parece muy jugoso en el nivel 32 vamos a desbloquear una nueva caja luego por aquí podríamos desbloquear pues nada más parece en el nivel 34 podemos desbloquear esto y esta está muy top por cierto por cinco mil dólares tenemos nueva figurilla es bastante cara pero hay que hacerlo si queremos seguir desbloqueando todo vale tengo una idea necesitamos una caja vacía los tapetes sólo teníamos una estantería ahora vamos a tener dos lo vamos a organizar todo tal casi no espera 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 no 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 los tapetes tienen que ir en una estantería de esto porque ocupa mucho entonces hay que hacer un montón de cosas por aquí pero antes voy a pagar todas las facturas vale como nos hemos quedado con poco dinero vale vamos a abrir unos sobres diréis en todos los simuladores haces mil cosas a la vez sí soy una cabeza loca vale pero se puede hacer todo parece que no vamos avanzando y con la tontería estamos a punto de llegar al nivel 32 así que vamos lento pero vamos avanzando la tienda cada vez está más bonita está más organizada ganamos más dinero y hasta nos ha dado para desbloquear una nueva figurilla que está de aquí a ver es un poco fea verdad pero bueno oye mira si da dinero vale tenemos que poner ambientadores por aquí vamos a ponerlo ahora en un momentito perfecto y en cuanto tengamos una caja me gustaría empezar a organizar todo esto por ejemplo creo que esto ha quedado muy bonito los cómics esto está vacío por cierto no lo había pensado esto ahora mismo lo tenemos vacío y por aquí como vamos esto está vacío porque habían figurillas vamos a ver si se vende esto y este tapete deberíamos moverlo ahí vale con todos los tapetes claro eso debería estar con todos los tapetes porque tapetes podemos desbloquear uno más y cierto a ver espera podemos desbloquear por aquí no hasta el nivel 35 no podemos desbloquear ninguno hostia pues madre mía no hasta el nivel 35 pero luego en el nivel 36 desbloquearemos otro y el nivel 38 otro decir en menos de seis niveles bueno un poco más de seis niveles vamos a desbloquear tres tapetes por eso estaría interesante ponerle una estantería de estas aunque provisionalmente podemos organizarlo así como aún quedan varios niveles vale voy a llenar esto también perfecto ahí está y ya iremos colocando poco a poco a ver perfecto redondeamos por aquí ponemos tres cartitas más vamos a abrir unos sobres tío me da rabia que hoy no me haya salido ninguna carta jugosita ninguna carta potente una carta que tú digas guau qué potente pues no la verdad no no está saliendo eso pero bueno ya tenemos casi dos mil dólares vale me acabo de dar cuenta de que ya no vamos a vender a cuando desbloqueamos esta que lo vamos a hacer ahora ya no vamos a vender más fundas para cartas es decir tenemos en total una dos tres cuatro cinco seis seis me parece perfecto pues lo que podríamos hacer es pillar dos estanterías vale y quedaría todo con las fundas de cartas más espacioso y demás así que vamos a empezar ahora sí a organizar esto bien lo que sí podríamos hacer es comprar otra estantería de estas vale podríamos poner los tapetes por ejemplo ocupan muchísimo o poner igual es que esto sí que no lo quiero tocar porque esto considero que ha quedado realmente bien así que vamos a pedir algo porque necesitamos cajas guau qué raro se me hace tener todo esto vacío mira vamos a comprar un libro de estos en plan los libros de colección que también tengo ganas de darle más espacio los libros de colección porque terminan enseguida vale vamos a poner esto por aquí y vamos a ordenar todo bien vale los tapetes tenemos dos opciones ponerlo en dos estanterías o ponerlos en estas estanterías de aquí teniendo en cuenta que los próximos niveles desbloquearemos un montón de tapetes estaría guay meterlos en estas estanterías la verdad estaría guay y luego esto ordenarlo bien aquí si vamos a hacer esto vamos a hacer esto entonces vamos a comprar otra estantería de las caras que esto va a doler la verdad la verdad que es bastante caro pero ya con esta estantería no haría falta comprar más de la verdad porque tenemos todos los productos bastante controlados también tenemos esa estantería y que obviamente me gustaría poner algo pero pero y si ponemos esto ahí modo exposición yo también me gusta ahora vamos a cobrar que ya se nos ha ido el trabajador gracias buenas noches vale esto queda tal que así luego otra opción sería poner esto así pero esto ya sé yo creo que ya no quedará bonito esto es hombre feo no queda vale pues vamos a hacer una cosa vamos a colocarla en la de abajo bien y vamos a tener pero la caja también la guardo porque la necesitamos ahora para seguir haciendo reformas vale voy a poner aquí bien y así mejor no si queda así queda guapo vale pues así nos queda la tienda falta organizar lo de los tapetes vale que los tapetes quizás quedaría bien aquí ahora ahora lo miraremos vale de momento yo creo que esto sí queda top oye voy a probar una cosa vale déjame probar diréis que quieres probar voy a colocar esto al que hacías a ver así vale y esto aquí en el medio sólo para ver cómo queda que quizás queda como más bonito sabes vale eso sí lo tengo que ahí está a ver cómo queda ya puedo así no queda mal tampoco eh vamos a hacer una cosa ahora sí vale vamos a poner esto tal que así vale esto lo pongo así vamos a poner que cada tapete tenga un espacio y como teníamos siete teníamos siete lo que vamos a hacer es como aquí queda un espacio justo vamos a poner esto vale ya vamos adelante y tenemos mazos pues lo pondremos pero yo creo que esto así queda bastante top vale esto diréis donny porque dice esto porque se habla así hablan los jóvenes vale actualízate un poquito vale ponemos esto así y aquí falta un tapete falta un tapete pero bueno de momento esto quedaría tal casi ahora que hemos hecho esto que podríamos hacer mover hacia acá las cajas vale y acabo de tener una idea acabo de tener una buena idea sabéis las cajas de cartas que vendemos las vamos a poner aquí y luego los dados también los vamos a mover un poco mira por ejemplo aquí queda bien esto con el rojo perfecto vale y así así queda bastante organizado todo verdad vale movemos estos dados aquí arriba no aquí irá el rojo aquí irá el rojo perdón porque estás liando todo esto por 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 lo que os decía de tener nada más y nada menos que las fundas para tarjetas así bien organizadas vale vale tengo una idea esto lo vamos a llevar aquí vale esto no tenía espacio en plan al revés en plan no había nada que poner entonces esto lo ponemos aquí que hombre está solo en la vida pobrecito y y hasta aquí pues aquí qué tal todo bien vale como hemos llegado en el nivel 32 ahora vamos a comprar estas cajas y esto quedaría tal que así creo que está todo bastante organizado siempre se puede mejorar vale pero esto quedaría cajas dados ambientadores y luego tenemos estos dos que es lo que yo quería para poner las fundas para tarjetas aquí los juegos y aquí los cómic y aquí podríamos poner las cajas de cartas yo creo que ahora mismo está todo bastante organizado y diréis entonces para qué has comprado esta estantería algún uso le daremos para que quede guay pero bueno de momento provisionalmente creo que está quedando todo espectacular esta caja me la dejo aquí por si quiero ordenar y pasamos de día vale ahora sí que quería tener cerrado para organizarme bien vale hoy hemos ganado cuatro mil dólares con las mesas es decir con menos mesas estamos ganando más dinero santa madre vamos a abrir ya necesitamos hacer dinero urgentemente voy a poner todas las cartas que pueda aquí mira está 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 voy a poner a 100 dólares que se vende seguro y voy a abrir unos sobres hasta que venga la gente vale también cuando tengamos dinero pedimos los tapetes lo dejamos todo lleno bien y tendría que seguir ordenando las fundas para cartas esto lo voy a hacer ahora pero si podemos abrir unos sobrecitos a ver si nos toca algo top no tenemos dinero tío tenemos menos 40 dólares ya que no se trata que tengamos un poco dinero no es que tenemos dinero en negativo debemos dinero la madre que me parió vale ya hemos hecho dinero bien que tenemos un par de licencia el tufo varía solucionado sé que tenemos un par de licencias por comprar pero antes de eso me gustaría seguir organizando todo vale creo que tengo que romper algunas tarjetas en plan tarjetas los tickets de estos ahora no sé cómo se llama cómo se llama esto esto de aquí sabes algunos precios a etiqueta no es bueno dicho esto vamos a empezar a ordenar esto de aquí vale los dados azules aquí no tienen que ir y que rompo esto de aquí bien los dados azules van aquí el problema que no tienen espacio bueno pues mira de momento dejamos esto por aquí la caja dime que está vacía no tampoco está vacía tenemos aquí dos cajas que no están vacías pero esto sí que lo podemos guardar ahí porque son la misma caja perfecto bien pues falta organizar eso pero mira veo que faltan productos voy a pedir uno de mafia works que es el juego de mesa este lo coloco yo mismo y con esta caja vamos a seguir ordenando todo dicho esto voy a colocar todo por aquí vale podríamos poner todo ordenado tipo estos son como de fuego los dos no puedes ponerlos juntos tipo así luego esto lo podríamos colocar arriba por ejemplo ahí está le ponemos etiqueta a los dos bien luego los transparentes los ponemos tal que así aquí irían los azules y aquí iría voy a sacar la etiqueta irían los nuevos sobres la nueva licencia vale que ahora mismo vamos un poquito apretados de dinero vale pero bueno aquí está la nueva la nueva licencia tenemos un producto más de momento hoy llevamos dos licencias nuevas no está nada mal vamos a poner precio el precio de mercado 354 lo voy a poner de precio 380 no me voy a pasar vale y quedaría y meter las azules vale que ahora lo haremos creo que no necesitamos más cajas verdes vale verdes méteme bien las azules de guau mierda la hemos cagado aquí también pero ahora lo haremos tenemos que meter una azul ahí también porque no tenemos etiqueta ahora mismo vale pues dejamos esto por aquí y ya tenemos las fundas para cartas ordenadas queda tal que así mucho mejor mucho mejor que antes vale pues toda esta zona considero que ha quedado muy bien considero que ha quedado espectacular tiramos esto por aquí y ahora tenemos que ir a por la siguiente licencia del día que es esa pero no tenemos dinero vale entonces vamos a abrir unos sobrecitos a ver si nos toca algo top y si no pues mira seguimos subiendo de nivel cada vez es más difícil subir de nivel tío ahora mismo muy muy difícil subir de nivel de verdad es realmente difícil vale pues vamos a poner por aquí todo lo que tengamos vale bueno pues oye pues la tienda está pillando ya forma de dinero pues quiero pensar que estamos ganando más dinero las mesas que tal o es que las mesas aún así hay tres libres yo creo que hemos hecho bien y si en un tiempo tienes que poner una cuarta mesa pues quizás tenemos que apretar todo un poquito también os digo que quizás cuando pase esto ya tenemos todas esas expansiones y simplemente sería tirar todo más hacia allá sabes entonces pues en el momento vamos bastante bien a ver tenemos 1800 dólares cuando me va a costar la broma de la nueva licencia santa madre 5500 dólares guau pues oye paso de pagar facturas recordad que para pagar facturas tenemos siete días voy a por esto voy a por esto me hace ilusión tener las nuevas cajas que es que encima se venden súper bien para abrir unos sobres de mientras ya que lo teníamos un poco más abandonado y cuando terminamos esto vamos a hacer cajas de cartas vale que nos va a ayudar a ganar dinero y si podemos hacer una de esas cajas así rojas que te dan 250 dólares mejor porque necesitamos cash vale así que vamos a usar la estantería esa pequeñita que tenemos ahí en la esquina que queda muy bonita la verdad para poner las cajas voy a poner de las blancas que son las que cuestan 15 dólares que son un poco caca vale esto es caro que se queja este que pesado tío 13 bajo un dólar y ya no más vale vamos al banco de trabajo vamos a hacer de momento aquí ahora mismo vamos a hacer las blancas para que son las más caca pero hay que hacer un poquito de todo vale que vamos a poner aquí mira aquí arriba las blancas vamos a hacer de momento un par vale luego si podemos hacemos más no sé si nos sobran muchas cartas no sé qué podremos hacer pero bueno de momento estas y ahora de momento lo dejo en dos pero vamos a encender la luz hay que pedir cómics de eso y soy consciente ahora ahora lo pediremos vale ya no nos deja hacer ya no nos deja hacer de momento lo dejamos así vale y ahora deberíamos pedir algunas cosas para que falta producto faltan cajas rojas dados rojos vale pues vamos a pedir dados rojos cajas rojas hay que pedir el volumen el cómic volumen 1 vale vamos a pedir el cómic volumen 1 que es este de aquí perfecto luego por aquí sí que podemos uy espera 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 aquí hay que pedir aquí hay que creo que nos queda un tapete tenemos un tapete aquí que no que no estamos sirviendo a la gente cuál es una buena pregunta verdad cuál es el tapete que no tenemos ahora mismo vale ya sé cuál es ya sé cuál es ya sé cuál es es este de aquí no cuál es es este no este está no cuál es cuál es el tapete ahora mismo que no tenemos hoy en os miento que llevo llevo como cinco minutos viendo cuál me falta la verdad y es este hemos tardado más de lo que hubiese gustado pero bueno ya está mira así y mirad se ha hecho hasta de noche ya se han ido incluso los trabajadores pero bueno vamos a colocar este ya por aquí que encima no tiene no tiene etiqueta y ahora sí que los tapetes ya están completos por aquí habrá que pedir al empezar el día vamos a pedir y encima no hemos pagado las facturas que quedó que quedó que doloroso es vivir y encima aún tenemos una licencia pendiente es obviamente va a costar más que es la de la figurilla está de cinco mil quinientos dólares esa es ambiciosa o cinco mil dólares era vale terminamos el día de momento vamos a por las cajas que lo veo más más interesante opa hoy hemos ganado menos dinero no garante artículos dos mil quinientos dólares y que poco hoy no que ha pasado y tengo de todo hoy hemos ganado bastante menos pero bueno supongo que esto va va por días ahora en días que ganemos más ahora en día que ganemos menos vale antes de que venga la gente vamos a abrir unos sobrecitos que hoy no hemos tenido mucha suerte aún nos puede tocar algo que digas que picante que no es el caso pero tendría que pasar algún día ahora por ejemplo no vaya de cartas la verdad que triste clark vamos a abrir unos sobres más no sé por qué le tengo muchísima fe a los rojos algo tiene que pasar aquí algo tiene que caer algo no eso no es algo eso no llega a ser ni travieso eso llevo varios días sin pagar facturas no os preocupéis es un movimiento controlado es una inversión vale quiero las cajas nuevas me hace mucha ilusión la verdad encima ya también a te os parece una tontería pero con estas cajas tenemos ya lo que viene siendo todas las estanterías sabes yo creo que está quedando todo está quedando todo súper bonito todo esto lleno la tienda va súper bien uy 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 hay que pedir de estos sobres pero bueno aguantamos aguantamos no prefiero ya comprar la licencia me hace mucha ilusión sería ya la tercera licencia del día hoy también nos hemos gastado el dinero en estas dos estanterías que valen mucho la pena en qué más nos hemos gastado dinero y bueno claro ya es que con las licencias han salido mucho dinero o para 58 dólares las mesas también el almacén hemos llenado el almacén de cosa y otra hemos dejado todo bastante bien de momento lo dejamos así más adelante pondremos más estanterías aquí pero bueno de momento esto pues así podemos ir retirando dicho esto la que nos ha tocado de 50 la voy a poner a 70 dólares 70 dólares se vende fácil hemos llegado a 5500 dólares así que ya vamos a comprar la nueva licencia joder me he quedado tan pobre que no puedo ni comprarlos ahora sí vale voy a comprar sólo 4 pero tengo ganas ya de tenerlo en la tienda eso sí ahora deberíamos ir a reponer un poco la tienda pagar las facturas pero bueno problema para el noni del futuro para esta caja la guardo de momento por si la necesitamos y ponemos ya esto a la venta le voy a poner 70 dólares beneficio 24 dólares hostia os daba mucho más beneficio este da el doble de beneficio es bueno bueno no pasa nada es un nuevo producto para la tienda esto queda tal que así seguimos teniendo esta estantería literalmente vacía no os preocupéis que iremos comprando nuevos productos pero bueno de momento yo creo que ha quedado todo todo genial realmente algo que podríamos hacer es ahora mismo tenemos dos productos estos de juegos de mesa que no tenemos a la venta porque daban muy poco dinero podríamos ponerlos aquí que son dos productos más que tendríamos a la venta voy a pedir sobres voy a pedir los dos últimos sobres vale que tenemos que son estos de aquí vale estos y estos que lo repongan porque hay poco bueno espera quizás hay que pedir algo más buff los mazos que dolor de culo vale hay que pedir los tapetes pero los tapetes son un poquito más económicos así que perfecto voy a pedir este está hay que pedir está hay que pedir y no nos llega vamos a esperar a ganar 100 dólares es una venta por fin me han dado una venta compro esto perfecto para que lo vayan llenando y la tienda está más que decente me gusta la tienda oye ponerme en los comentarios por favor si os gusta o no es y si cambiaríais algo y demás yo creo que así queda genial es queda está quedando muy bonita sé que esto no queda el todo bien pero eso es un proyecto a largo plazo vale tendremos que seguir subiendo el nivel para conseguir más expansiones y hablar de hablando de subir de nivel vamos a abrir unos sobrecitos para ganar algo de de experiencia yo tengo ganas de ver todas las mesas llenas eso hace desde los primeros episodios que no lo vemos no porque hagamos algo mal y no porque teníamos demasiadas mesas o sea entra un tufo pero por qué para ver espera primero me voy a cargar el tufo a ver ahí está dale 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 yo maldito tufo de joder dale ahí oye lo del tufo me tiene muy cansado eh le ponemos esto por aquí y vamos a poner nuevos ambientadores tíos que encima esto queda muy feo voy a abrir unos sobrecitos más a ver si nos toca algo la de 50 dólares deberíamos meterla a la venta ya de ya 14 dólares no es nada 14 dólares que no es que no llega ni a nada hoy hoy no ha sido nuestro día de suerte con las cartas hemos tenido hemos tenido días mejores hemos tenido días más elegantes aquí hay que hacer pedido hay que hacer pedido de varias cosas pero debemos este es el dinero que debemos debemos 3300 dólares en total bueno no pasa nada no pasa nada vamos a pedir cajas azules por aquí vale estas son las típicas voy a pedir dos vale luego pero encendemos la luz que se está haciendo oscuro y luego aunque me duela en el alma y en el corazón deberíamos pedir el mazo azul y diréis por qué te duele porque muy caro estos mazos hay que pedir bien pedimos esto ya que los trabajadores vayan llenando mira ahora las mesas están casi llenas sólo sobra una mesa creo que es el momento del episodio donde más bien hemos tenido esto y aún así no están llenas y aún así sobra una quizás me alarmaría un poco si estuviesen llenas este se sienta no pero a pues sí mira ahora mismo por primera vez tenemos esto lleno pero si os fijáis ahora justo se van estos así que de momento creo que vamos bien yo no pondría más mesas de momento siempre hay una vacía mira ahora mismo hay hay dos no 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 nos acaba de llenar esto vamos a abrir unos sobrecitos más para seguir ganando algo de experiencia porque yo dinero ya no tengo fe no me toca nada toda la suerte la que ven los últimos episodios y ahora me toca una mierda creo que aún nos queda un sobre más para desbloquear la licencia que eso al fin y al cabo lo más importante sobres de estos y creo que a ver déjame ver creo que nos queda uno vale este lo que vamos a desbloquear este en el nivel 40 no nos quedan dos nos quedan dos uno en el nivel 40 y otro en el nivel 50 y luego nos quedan algunos mazos también por desbloquear mira que ahora que lo pienso nos hemos quedado sin sitio de ponerlo lo pondremos aquí y los libros estos los pondremos en otro sitio vale esto lo ponemos aquí muy importante que todo tenga su hueco vale para no tener cosas en el en el suelo pero bueno la tienda va va volando en vamos a abrir unos sobres más a ver si tenemos suerte bajo con muy orgulloso de la tienda es la verdad mira que mi idea era otra pero antes del episodio estaba un tiempo mirando qué puedo hacer hasta me he puesto un pan dibujando yo a ver y creo que la mejor forma es esta si hay alguna idea comentadme la pero yo creo que así es la mejor forma porque tener más mesas de momento es una estupidez porque a la que vayamos subiendo el nivel y expansiones y demás y nos acostumbraremos a verlo todo más lleno sabes pero de momento no mira si os fijáis ahora sólo hay cuatro de nueve ha sido ese momento top donde casi se llena pero ahora vamos bien entra un tufo vale ningún problema vale vamos a seguir abriendo sobres a ver si nos toca algo yo creo que hoy ha sido el episodio donde menos sobres hemos abierto así que voy a aprovechar ahora opa no ve bien está 120 130 dólares la podremos vender a ver mira vamos a hacer esto y esto no podemos y esto nos quedan el salario nos queda el salario bueno ya lo haremos 17 dólares pero así no tenemos tantas deudas por ahí un dólar que tampoco me puedo quedar sin dinero porque al empezar el día ya sabéis que nos cobran lo de las mesas y demás y tampoco me puedo quedar sin dinero vale por aquí creo que es el último cliente del día pero dólares perfecto veo que han quedado dos clientes ahí pero creo que podemos cerrar no puedo pagar esto porque me quedaría literalmente con dos dólares así que lo pagaremos en el día siguiente y despedimos por aquí no sólo el día 74 sino el episodio número no lo sé ya lo veis en el título gracias por estar un episodio más haremos más episodios de estos así que este está atentos un beso y gracias